Todos amaban a Drake y Josh, pero había una historia oscura detrás del programa infantil favorito. Parecían estar en la cima, pero Josh había estado luchando contra su peso y adicción mientras filmaba el show, hasta que un día finalmente colapsó en el set. Luego, cuando Josh reveló que no eran amigos, Drake lo atacó en las redes y puso a sus fanáticos en su contra. Pero los fanáticos de Drake desconocían sus crímenes. La exestrella de Nickelodeon fue arrestada en Ohio esta semana. Hoy veremos la verdadera historia detrás del ascenso de Joshua y la caída de Drake. Esta es la historia de la vida real detrás de los tabloides. Estuve en los video Music Awards y lo veo allí y él me ve. Y me acercó él fue, y esto podría ser lo más soprano que he hecho. Lo miro y me acerco. Ve a disculparte con mi esposa ahora mismo. Pasó 13 años después de que Drake y Josh fueran el show infantil más popular. Vivían el sueño de todo niño. Éramos realmente distintos, pero entre nosotros algo funcionó. Creo que pude tener ese tipo de química con cualquier otra persona. Pero ellos recordaban cosas muy distintas dicha época. Y mientras estábamos haciendo Drake y Josh, yo estaba como en Cloud Mini. Y estando aquí hubo momentos en los que solo quería que acabara. Josh amaba la comedia, pero también fue un escape de algo más. ¿Te le burlabas? Sí, con Sanya. Recuerdo la primera vez que me llamaron gordo. Perforo mi armadura, despertándome a la idea de que la vida podría ser difícil estando así. Estabas haciendo stand-up a los 8 años. Yo estaba muy gordo para ese filtro. Yo, yo seguramente dije que primero me burlaría de mí mismo para que no tengan la oportunidad. Al hacerlo, espero que hayan terminado. Así que fue duro para Josh ser el compañero torpe del más grande y popular, el gran Drake. Recuerdo estar en cada concierto de Drake. Sí, Kiko, mi mejor amiga. Tenía tanta envidia de ti a esa edad. Josh se desesperaba por tener a quien admirar. Tu padre no estaba allí y tu madre te crió. Y eso tenía que ser muy duro para un niño pequeño. Josh ocultaba la ausencia de su padre comiendo en exceso, pero solo quería verse como otros chicos. No quiero ser el gordo gracioso. Las cosas de papá comenzaron a asomar su fea cabeza en mi adolescencia cuando comencé a perder peso. Prácticamente llegué a mi meta de peso y luego me volví viciosamente adicto a las drogas y al alcohol. Y de repente me veo como un niño normal y estoy como, oh. Se drogan y eso es normal. Y yo moría por ser normal. ¿Era adicto a las drogas mientras filmaba Drake y Josh, un programa para niños? Sí, pero cuando filmaba una película, Josh finalmente cruzó la línea. Después de un fin de semana particularmente duro de tratar mi cuerpo como un juego de química, yo iría al trabajo a las 6 a.m. No había dormido desde el sábado. Entré al set y colapsé frente a 100 de mis compañeros de trabajo. Estaba en una encrucijada. Hubo muchas entrevistas. Mi suerte se estaba acabando. Estuvo sobrio justo cuando el show terminó. Se comprometió. Le ofrecieron nuevos papeles y su Drake luchó por iniciar su carrera musical. Josh empezó a confiar en sí mismo. Creo que las cosas van a funcionar de alguna manera. Ciertamente tengo el peso y la altura de un hombre adulto y creo que podría estar en camino hacia allá. Pero el que se suponía sería el día más feliz de la vida de Joshua Drake lo saboteó. No lo invité a mi boda e internet se volvió loco. No lo invitó. Pensé que lo admiraba. Por eso lo perdieron. Creímos que eran como hermanos. Y empezamos a escribir estuits que rápidamente ardieron como fuego. Aireó sus trapos sucios en Twitter por no haber sido invitado a la boda de Josh. Hoy, tu verdadero yo ha salido a flote. El mensaje es fuerte y claro. Te extrañaré, hermano. Y empeoró cuando Josh contó a sus fans lo que no querían oír. ¿No son amigos? Realmente no. Nada arruina más tu infancia como descubrir dos personas que pensaste eran muy amigos. No, en realidad no somos amigos. Josh Beck es un maldito mentiroso. Y luego él, ¿cómo? Se inclina y realiza esta rueda de prensa sobre lo desconsolado que está. Claramente estabas muy molesto por eso. Con razón. Creo que era su momento de vengarse de mí por lo ocurrido en la boda. Creo que eso nos desanimó. ¿Qué cosas de la boda? Ah, hace unos años, Drake y Janet se casaron y Josh no fue invitado. Literalmente has hecho lo mismo. No comprendo. La hostoria tenía dos caras, pero algo era claro. Josh quería distanciarse de Drake. Y por una buena razón. Arrestaron a la ex estrella de Nickelodeon esta semana. Está siendo acusado de dos cargos graves relacionados con menores. Voy a revelar todos los detalles de los crímenes que cometió contra mí. Entonces, ¿qué pasó? Drake explotó a una adolescente que era una gran admiradora suya. La niña que permanece en el anonimato. Se reunió con él después de uno de sus conciertos y le dijo a la policía que él la agredió sexualmente. Empecé como fanática de él. Todas las noches temo irme a dormir porque no quiero verlo en mis tesadillas. Él se aprovechó de mí. Es un monstruo y un peligro para los niños. Este mismo tipo que estaba jugando en la televisión para niños. Y luego cómo se usará su fama y el amor que la audiencia más joven tiene por él. La usa para atraer a los niños. ¿Lo hallaron culpable por eso? Sí. Se declaró culpable de intento de poner en peligro a un niño y de difundir material dañino a menores. Pero evitó la cárcel. Entonces los medios se equivocaron. Drake es el chico genial del que todas se enamorarían en la escuela secundaria. Y luego tienen a Josh, su compinche, que es como el perdedor y el gordito. Pero en su vida real es casi como lo contrario. Y mientras Drake iba por el mal camino, Josh recibe noticias que cambiaron su vida. Hola. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Increíble. Dio un gran paso como hombre y como padre, pero tenía un temor. Mi esposa y yo decidimos no averiguar el sexo del bebé hasta nacer. Así que tuve nueve meses para pensarlo. Esperar ahí rezaba por tener una niña. Tenía mucho miedo de tener un hijo porque no creí saber cómo criarlo. No tenía un modelo. Querías una niña, pero luego tuviste un niño. Y Josh se enfrentó a una importante decisión. Tuve que corregir el ciclo negativo. Tenía que ser para él lo que deseaba que mi papá fuera para mí. Hubo momentos en que mi hijo tenía solo unas pocas semanas en los que simplemente lo miraba mientras dormía. Sabía que estaba lejos de hacerlo a la perfección, pero estaba allí. Estuve presente en todo eso. Primero a mi hijo ahora. Él tiene una familia amorosa y apoya mi viaje por la vida. Con los últimos 20 años, lidiando con las cosas de mi papá, perdí a los 100 libras, enfrentando las drogas y el alcohol, todas esas cosas me permitieron redefinir la felicidad para mí. Eso tiene que ver con mi esposa e hijo. Había un ciclo. Su padre no estaba cerca cuando tuvo un hijo. Él eligió otro camino. Ya sabes, cuando podría haberse cerrado fácilmente. Y si no recibes lo que necesitas, dátelo tú mismo. Si no tienes un modelo, sé ese modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!